¡Suscríbete al canal! ¿Qué tanto de eso es chisme y qué tanto eso puede ser una realidad que la próxima vez que vengas a Chile te, digamos, diputada de Vox? Es todo chisme. Todo chisme. Sí. Y muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Muy buenas noches. Encantado. Todo chisme, chisme, ¿de verdad? Sí, sí, absolutamente. No tengo ninguna intención de irme a Vox. De hecho, tengo muy importantes diferencias con Vox que siempre he resaltado desde mi época de periodista hasta mi actual época política, lo cual no impide que reconozca que tenemos que tener una relación de cordialidad y por otra parte que diga que lo que no puede ser en España es que la izquierda decida con quién tiene derecho a pactar el centro derecha y con quién no, cuando la izquierda pacta con golpistas, separatistas, filoterroristas y luego se dedica a decir que los demás somos radicales. A propósito de eso, y para la gente que no está escuchando Vox, el partido desde a la derecha del PP, digamos, por si alguien todavía no lo sabe, pero me interesa mucho la etiqueta porque muchas veces, leyendo El País, por ejemplo, se habla de la ultraderecha o a propósito de lo que ocurrió en Italia, también se hablaba de la extrema derecha que había ganado. ¿Dónde está la etiqueta? ¿Dónde se acaba la derecha y empieza la extrema derecha? ¿Dónde se acaba la izquierda y empieza la extrema izquierda? ¿Dónde decida el diario El País? Sí, lo que pasa en España es eso que yo describo, y no solamente en España, en muchos sitios como el tablero inclinado, que la izquierda es la que reparte los carnets de demócratas entre unos y otros, y entonces pone las etiquetas, entonces decide quién es de ultraderecha, quién es de extrema derecha, y por ejemplo, en cambio, nunca dice que Podemos es un partido de ultraizquierda y de extrema izquierda y radicalmente de izquierdas. Se pregunto porque acá en Chile tenemos un poco esa misma discusión, siempre se ha dicho que la política chilena se parece un poco con la política española, tenemos muchos puntos en común, entonces también está esa categorización de dónde se empieza a hablar de la extrema derecha y dónde se empieza a hablar de la extrema izquierda. ¿Cuál sería el factor, más allá de lo que hacen los medios, que a su juicio habría que poner? Me parece una discusión bastante bizantina, yo por ejemplo en el caso de Vox siempre se lo he dicho, y se lo he dicho a ellos incluso presente en privado y en público, me parece que es un partido nacionalista, y a mí no me gusta el nacionalismo, no me gusta ni como idea ni como reacción a un nacionalismo o separatismo de signo contrario, y por tanto esa es una diferencia para mí esencial, y a eso me fijo, al concreto fondo de las ideas. Y el ultraconservadurismo, con esto termino, el ultraconservadurismo, digamos. Sí, hay por ejemplo elementos de Vox que son mucho más conservadores, mucho más tradicionalistas, de alguna manera, de lo que el Partido Popular podría representar. ¿Qué pasó en España? El Partido Popular, en la época de José María Aznar I, consiguió un hito muy importante, que era la reagrupación de todo lo que estaba a la derecha de la izquierda en un mismo partido, con lo cual cabían liberales, conservadores, incluso algún socialdemócrata, bajo ese gran paraguas de partido. Eso se rompió, ese espacio político en tres, y es verdad que han salido, digamos, escisiones, y el voto más conservador, y un punto distinto, un punto nacionalista, como digo, se ha ido al Partido Vox, con el que, insisto, tengo diferencias, pero... Para hablar de extremos, que es algo siempre controvertido, tal vez podríamos hablar de una derecha 100% comprometida con la democracia, y otra que no lo es tanto. Por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos un partido, el Partido Republicano, su líder, José Antonio Kast, que son nostálgicos de la dictadura de Pinochet. Hablan en esos términos, dicen que están orgullosos de lo que llaman el régimen militar, no lo llaman dictadura, dicen que van a defender su obra del gobierno militar. ¿Esa para usted es una derecha democrática? Bueno, yo no voy a hablar sobre el Partido de los Republicanos porque no conozco esas declaraciones, pero si me pregunta usted si Vox es un partido democrático, digo que, por supuesto, es un partido democrático. El único partido no democrático del todo que tenemos en España es un partido llamado Bildu, que es heredero de los partidos de ETA, de una banda terrorista, y que es el principal socio del gobierno socialista en España. Eso es una tragedia. Es un partido que no condena el asesinato de 850 españoles. Es un partido que no condena la coche bomba, ni el asesinato de niños, ni de militares, ni de políticos, ni de policías, ni de civiles. Y eso sí es un grave problema para la democracia, pero eso no es el caso de otros partidos. Seguro que no es el caso, en fin, de los republicanos aquí, supongo, vaya. Bueno, los republicanos, como le decía, han dicho que están orgullosos de la obra del régimen militar. Lo ha dicho José Antonio Castro. Por eso le pregunto, por alguien que es de derecha, para ver dónde pone el límite usted entre lo que considera derecha democrática y lo que considera que es una derecha que no está comprometida con la democracia. Algo que no está comprometido con la democracia sería un partido que, insisto, promoviera para un país medidas que no son democráticas o involuciones antidemocráticas. Otro partido que tenemos en España, yo me veo del caso español, que es del que vengo y que puedo conocer más a fondo, y que también apoya al gobierno y que ha sido indultado a sus líderes, es un partido que inició un golpe y promovió un golpe de Estado en España hace exactamente cinco años. Un golpe a la legalidad constitucional y democrática para conseguir la independencia de Cataluña. Eso no son ni métodos, ni fines, ni objetivos democráticos. Y esos están en el mainstream de lo llamado moderación democrática española, porque la izquierda lo decide. Con lo cual yo tiendo a combatir estas etiquetas que pone la izquierda y desde luego ser perfectamente capaz de distinguir lo que es y lo que no es. En eso hay que ser implacable. ¿Y tiene alguna crítica, por ejemplo, a otros proyectos de derecha, como el de Bolsonaro en Brasil? Hoy acaba de ser la primera vuelta electoral. Yo creo que uno de los problemas en la política contemporánea y en América Latina, por supuesto, pero en otros sitios, es que se están produciendo movimientos pendulares. Entonces, que hay una izquierda reaccionaria, una izquierda identitarista y reaccionaria, por tanto, que está teniendo una respuesta al otro lado por una derecha antipolítica. Entonces, se mueve el péndulo. Lo que está pasando es que el gran espacio liberal, racional, de la centralidad política, en el más amplio sentido de la palabra, no centro como el centro de la nada, sino un centro profundo, un centro cívico, está replegado y huérfano. Y lo que tenemos que hacer en nuestros países, en todos los nuestros, España y los vuestros, es trabajar para que ese espacio político tenga representación, para que la razón tenga representación. Por ejemplo, si usted acaba eligiendo entre Castillo y Keiko, pues acaban eligiendo a Castillo. Si colocamos Biden-Trump, pues acaban eligiendo a Biden. Si ponemos Petro Hernández, acaban eligiendo a Petro. No, pero no es mi candidato. Yo no me gustaría. Yo preferiría... Hay un espacio en la racionalidad. Biden es un candidato perfectamente racional, más allá de que uno le guste o no. Me entiende. Yo creo que me entiende por una racionalidad fuerte, liberal, en el sentido de clásico liberal, y no en el sentido americano de liberal del norte de Estados Unidos. Ya, una sensibilidad de centro-derecha, digamos. Y Bolsonaro y Lula, me dice. No, Bolsonaro no es mi candidato, como Rodolfo Hernández no hubiera sido mi candidato, como la señora Meloni no hubiera sido mi candidata. Y el problema es que estamos en ese espacio político de un centro-derecha combativo, claro, ser capaz de dar la batalla a las ideas, que es esencial, y ser buenos gestores a su vez, porque son compatibles las dos cosas. Nos faltan candidatos, líderes y alternativas. Hay que construir esas alternativas. ¿Usted considera que Biden es tan extremo como Trump o que Lula es tan extremo como Bolsonaro? Lula y Bolsonaro son dos candidatos que a mí no me gustaría estar en la tesitura de tener que elegir entre uno y otro, honestamente. Y usted me pone entre Trump y Biden y yo en su día dije, yo tendría que votar a Biden. Y hay mucha gente que va a votar con la nariz tapada, y tuvieron que votar con la nariz tapada en Colombia porque no querían a Petro de ninguna manera, con muchos motivos, y acabaron teniendo que votar a un señor llamado Rodolfo Hernández, que no era realmente un candidato de ese espacio político. Entonces, hay que trabajar para construir alternativas racionales en ese gran espacio necesario. Usted dijo que estaba de moda esto pendular, de que las cosas de pronto pasaban de un lado para otro. ¿Qué significa eso en términos de proyección política? Porque pendular, claro, uno puede estar aquí, lo hace mal o cae en desgracia el gobierno de turno y cambian a otro lado, pero cuando las tendencias se muestran pendulares, ahí hay una falta o no hay falta de, llamémoslo así, una institucionalidad que de alguna manera proyecte algo. Una lógica pendular puede ser súper agradable desde el punto de vista de decir que la ciudadanía tiene derecho a votar como quiera, pero si es que eventualmente estamos cambiando a cada rato de eje y surgen todos los motos y los estereotipos y los slogans de un lado o de otro de reprendiendo a quien esté arriba, ¿dónde quedan las cosas que se tienen que hacer? Claro, bueno, estamos en la era de la irracionalidad, ¿no? Y del sentimentalismo que ha invadido la política y lo ha contaminado. Y eso está llevando a una crisis de la representación y una crisis de las instituciones y de los parlamentos y la propia política. Yo me dedico a la política y tengo una gran vocación política y me paso el día intentando prestigiar la política y devolverle el papel que merece dentro de la sociedad. Pero es verdad que uno observa el paisaje, yo en mi país, y miro el parlamento cómo está funcionando y noto la degradación que se ha producido en 40 años en el debate político, en el nivel de los políticos, en el tipo de discusión que se produce. ¿Qué cosa, por ejemplo, haría usted, Chek, así para decirlo? Yo creo que en lugar de argumentos y hacer un esfuerzo por ilvanar razones en la tribuna, se utilizan los sentimientos, el zasca, que se dice que es el golpe bajo, las frases, el tuit, la twitterización de la política, la sentimentalización de la política. Y eso la va degradando y la va erosionando. Y entonces a la política acaban dedicándose lo peor de la sociedad. Y necesitamos que la política se dedique lo mejor, por una cuestión muy sencilla, que es que no hay nada más importante que la política. Yo quería preguntarle por lo que más nos afecta. Afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Nos guste o no, pero nos afecta. Sin embargo, por Dios, qué mala imagen tiene. Y eso es una cosa complicada. Claro, y tenemos que recuperar esa imagen. Por eso yo tengo una idea sobre el proceso de Chile que luego comentaremos. Eso quiero preguntarle, porque antes de que entramos al proceso constitucional, usted dijo que el presidente Piñera se equivocó en el proceso del 15 de noviembre y la nueva constitución, que ha sido una crítica que entregó como la nueva constitución. Y la pregunta que tengo de usted es, ¿qué alternativa tenía? Porque el presidente Piñera, después de estar bastante tiempo en silencio, ha dado entrevistas recientes en que dijo muy claramente, yo tenía dos caminos, el camino de la fuerza, que muchos le pedían con vehemencia, o el camino de la democracia, que es el que tomó. Entonces, cuando usted dice que él se equivocó, ¿cuál era su alternativa? Si no era, como dice él, el camino de la fuerza. Bueno, yo no voy a entrar en polémicas con el señor Piñera, pero esa es su versión y su lectura de los hechos. Claro, y él estaba ahí sentado en la decisión, digamos. Por supuesto, y es una decisión francamente difícil que hay que tomar. Yo no me hubiera gustado estar en su lugar en esos días tan dramáticos. Pero yo sí creo que no se puede ceder ante la violencia, que la violencia no es jamás la partera de la convivencia, es decir, que un modelo de convivencia no puede nacer de un movimiento violento en la calle y de una presión y de un chantaje de la violencia. Y haber cedido la Constitución o haber, de alguna manera, en fondo, en esos momentos, haber sucumbido, no solamente él, sino realmente el país en general, las élites del país, ¿no? Políticas, económicas, probablemente, sociales, mediáticas también, fue un error que introdujo a Chile en un laberinto de incertidumbre como se está viendo. Por suerte pasó lo que pasó el 4 de septiembre, que es un hito, y quiero subrayarlo. Yo vengo, esencialmente, a dar las gracias a los chilenos por lo que habéis hecho el 4 de septiembre. Es un hito de la racionalidad y de la madurez cívica y social. Pero, diputada, el presidente Piñera, como dijo, tenía la alternativa de la fuerza, esa era la alternativa que tenía, que era una alternativa que habría costado vidas también. O sea, es una decisión, digamos, muy complicada, pero usted dice, no se puede. Y lo que le quiero preguntar también es que, respecto a esa decisión, ya que usted fue como muy clara en criticar esto, es, por una parte, claro, había violencia en la calle definitivamente, pero también hubo un millón y medio de personas en la calle protestando pacíficamente, una semana después del 18 de octubre, por las desigualdades de Chile, pidiendo una mejor vida en una protesta que fue multitudinaria y pacífica. Y luego, en el plebiscito de entrada, el 80% dijo que quería una nueva constitución. O sea, no era, digamos, algo que solo las élites querían en su momento, digo, más allá del 4 de septiembre, que vamos a hablar en detalle. Bueno, habría que ver previamente si de verdad los chilenos querían, digamos, entrar en todo ese laberinto o no. Lo que yo digo es, cuando hay un chantaje de la violencia no se puede ceder. Porque usted me dice, no, pero claro, es que hubiera habido muertos. Pero claro, la responsabilidad de que haya muertos no es del Estado que se defiende, es de los agresores y de los violentos que son los que provocan eso. Nosotros lo hemos vivido en Cataluña también, exactamente hace cinco años. Hubo un intento de golpe de Estado, de independencia ilegal, utilizando urnas. Vamos a ir a votar y lanzaron a la gente a la calle. Y la policía tuvo que frenar y reprimir, porque un Estado democrático es eso. Es algo que protege sus leyes y protege, en fin, la igualdad, en este caso, de los ciudadanos ante la ley, el orden, la seguridad, la protección, las libertades. Y si hay un grupo, por más grande, pequeño, poderoso que sea, que plantea un chantaje al Estado, el Estado se tiene que defender. Pero diputada, más allá del tema de la violencia... La violencia, la responsabilidad, no es del Estado que se defiende y que ejerce el monopolio legítimo que lo tiene, entregado por todos los ciudadanos, es de quienes lo plantean el chantaje. Creo que se mezclan dos temas acá. Uno es la violencia, que evidentemente es ilegítima y hay que combatirla. Y otra cosa es que se haya tomado un acuerdo en Chile para preguntarle a las personas si querían tener una nueva constitución redactada en democracia. ¿Por qué usted dice que es un error que se haya llegado a un acuerdo para preguntarle a los chilenos si querían... Yo no he dicho que es un error, de hecho... ¿Es un error el acuerdo del que se llama? No, no. Lo que yo digo es, una vez que se entró en eso, pues se cedió, se decidió, vamos a entrar en un proceso, se votó, hubo un masivo voto a favor de entrar en un procedimiento constitucional y por tanto la etapa de la constitución que está vigente, que no es la de Pinochet, en fin, hay que recordarle al señor Petro, sino una que ha sido asumida por líderes socialistas y presidentes, pero no únicamente reformada en democracia y asumida por líderes socialistas también en democracia. Es que eso es un poco perverso, es que esa es la disyuntiva que planteaba el gobierno de Boric, ¿no? O Pinochet, constitución, o constitución de derechos nuestras. Fíjense lo que ha sido la respuesta de la ciudadanía, masiva y abrumadora. Pero le pregunto cuál es el proceso, porque efectivamente la ciudadanía rechazó masiva y abrumadoramente la propuesta constitucional, eso es absolutamente claro. Y ahora tiene que haber una nueva constitución, tiene que haber un proceso. Pero no entiendo por qué usted parte de decir que era un error comenzar este proceso. No, yo no he dicho que es un error comenzar, es un error responder a un chantaje violento entregando una constitución. Y no se respondió a un chantaje violento, se respondió a algo que era algo que... Inició con la violencia y luego efectivamente hubo unas protestas sociales perfectamente legítimas cuando es pacífico. Las protestas son legítimas y las sociedades protestan y en democracia tenemos ese derecho. Y tienes derecho también a cambiar tus leyes y a cambiar tu constitución si así lo decides pacíficamente. La idea de cambiar la constitución en Chile no parte el 18 de octubre de 2019. Durante 30 años, en cada encuesta que se hacía una mayoría consistente de chilenos, quería una nueva constitución democrática que reemplazara la constitución que había dejado la dictadura. No es que de pronto por un grupo violento eso se haya puesto en discusión, sino que era una discusión que siempre estuvo en el país. ¿Usted cree que los 30 años estuvieron reprimidos los chilenos bajo un régimen que no era el que querían? Cuando lo reformaron, cuando había líderes, presidentes socialistas que firmaron esas reformas y que hicieron suya esa constitución. Lo dijo el presidente Lagos, solamente se pudo reformar en la medida en que la derecha lo permitió. Había a Mediamar, había senadores designados, había un sistema militar. ¿Cuántos años ha gobernado la derecha en Chile en los últimos 40 y cuántos la izquierda? ¿Cuántos? Es como si la izquierda no hubiera gobernado nunca en Chile en los últimos 40 años. La izquierda ha gobernado en Chile mucho más que la derecha. Pero sin la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Pero mira, eso es muy importante lo que has dicho. Porque las constituciones son de todos. Las constituciones nunca pueden ser de parte. Y el gran error... Es el problema que tenemos en Chile. El gran error... Son unas de todos. Y todos. El gran error... Bueno, el gran error... Sí, porque se ha ido reformando. Y el gran error de este proceso, creo, de los últimos meses, es que hubo una mitad que intentó imponer su visión del mundo, sesgada, pero su visión, da igual, no la vamos a calificar. Podríamos entrar luego en el contenido ideológico del proyecto. Su visión sobre la otra mitad. Era una constitución de parte. Por tanto, una constitución condenada, muerta. Era imposible prosperar. Porque entonces hubiera llegado otra mayoría más adelante, si se hubiera aprobado, no se hubiera sentido legitimada por esa constitución, ni amparada. Y hubiera, con una nueva mayoría, cambiado la constitución. Por suerte, en un ejercicio, insisto, de racionalidad, de sentido común y de madurez increíble, masivamente el pueblo chileno dijo, no queremos una constitución que rompa la convivencia. Queremos algo que sea de todos. Diputada, con el 62% del rechazo, que es un resultado evidentemente muy contundente, hay personas dentro de la derecha, especialmente del Partido Republicano, del Partido de la Gente, y algunos sectores dentro de los partidos de Chile Vamos, que lo interpretan como que la gente ya no quiere una nueva constitución y que no se debiera perseguir ese camino. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que sí, hace falta. Yo creo que el texto que estaba, ya habéis entrado en un proceso, ¿no? Y ahora hay que salir, lo importante es salir bien, ¿no? El que creo que todavía no ha caído en la realidad es el presidente del gobierno. Yo creo que el presidente Boric está todavía en la inopia y que esa frase suya de tú no puedes ir más rápido que tu pueblo para explicar el resultado demuestra que está, digamos, desconectado con la realidad o está muy mal asesorado quizás por algún español, ¿no? ¿Tiene alguna idea de cuál? Sí, Pablo Iglesias, por ejemplo, que es un hombre que fracasó como vicepresidente del gobierno, que prefiere hacer tweets y, no sé, las algaradas revolucionarias, etcétera, y las tertulias de televisión a la dura, ardua, sobria y adulta tarea del gobernante, ¿no? Y una cosa, ¿no? Hay un punto en común entre ellos, que es una actitud adolescente ante la política. Y la política es una tarea adulta y una tarea sobria y requiere capacidad, madurez y capacidad de consensos. Y yo veo ahí como un fervor adolescente y una debilidad adolescente que les caracteriza a ambos. Diputada, una cosa que tiene un cierto mínimo común en el mundo es el hecho de que primero la izquierda fue abandonando la socialdemocracia e hizo una retrospección y se dio cuenta de que habían traicionado sus principios de izquierda y después la derecha ha ocurrido lo mismo y, en el fondo, ha empezado a considerar que fue demasiado socialdemócrata y vamos a levantar las viejas banderas de la derecha, del orden. Entonces, la pregunta es cómo se vuelve a ese centro que usted planteó anteriormente. Porque lo que vemos en el mundo es justamente, más allá del movimiento pendular, es la polarización hacia un extremo y el otro. Bueno, el liberalismo tiene que salir de su repliegue. Y es verdad que el mundo liberal, en ese sentido, las ideas ilustradas, las ideas de la igualdad ante la ley, frente a los identitarismos, del Estado de Derecho, de las instituciones, frente a la pura asamblearismo, la voluntad del pueblo, la turba, la idea de la razón, frente a los sentimientos. Es decir, todo eso que formaba un mundo del orden liberal tiene que rearmarse, reorganizarse, articularse y salir una vez más a la palestra. Pero es poco sexy frente a una izquierda que propone una utopía y una derecha que propone orden. La apocalipsis y la utopía son siempre más sexy. Y entonces el mundo liberal actúa siempre con una mano a la espalda, atada. Exacto. Y por tanto no puede tender la otra. Esa es una frase que decía Michael Ignácef en un libro muy bonito que hablaba de cómo se lucha contra el terrorismo. Se llama El mal menor. Él decía, el Estado de Derecho lucha contra el terrorismo con una mano atada a la espalda, porque tenemos limitaciones. Lo mismo el orden liberal. Por eso no puede tender la otra. ¿Sabes por qué? Tienes con la otra mantenerla en alto y luchar. Yo te lo pregunto porque en América Latina hoy día tenemos un nuevo liderazgo que curiosamente siendo un país muy pequeño, hoy día si uno me pregunta y va país por país, digamos a gente, a políticos de derecha, ¿cuál es ese liderazgo? No es Trump, no es la señora Meloni, no es Feijó en España, se llama Bukele, ¿cierto? Una persona que propicia el orden, que es popular y que sin embargo está por sobre la ley. Entonces tenemos ese gran peligro en que está en América Latina. Y en todo sitio faltan líderes y hay que, insisto, vuelvo a mi reflexión previa, necesitamos que a la política se dediquen los mejores. No hay nada más importante que la política, lo que más nos afecta y hay que devolver su prestigio a la política. Y por eso, vinculado al tema chileno, yo creo que en lugar de, digamos, iniciar procesos en convenciones, etcétera, habría que volver el proceso y la constitución se negocie, se pacte por políticos dentro de las instituciones. De hecho, el Parlamento dentro del Congreso. Bueno, pero eso ya ha sido debatido, digamos, y le quitaría... O sea, no es lo que las personas votaron, de hecho, en el plebiscito de entrada, que votaron mayoritariamente, 78, 80% porque fue una convención. ¿Qué pasaría hoy, no? ¿Qué pasaría hoy si se dijera a los chilenos que eligieran como quieren? Si votar una nueva convención con convencionales, pagarles también, que es un asunto secundario, pero bueno, relevante, o que sean las sustituciones chilenas que ya siempre han tenido un gran prestigio además, Chile se distinguía de todos los países de su entorno, yo soy medio argentina, por sus instituciones y que sea en las instituciones donde se resuelva el gran problema del país. Entre otras cosas, a los políticos nos pagan para eso. Sí, pero, digamos, usted dice eso, podría ser, pero la verdad es que ya, salvo el partido de la gente que está proponiendo un plebiscito de entrada, no es tema. Entre otras razones, porque seguir postergando este proceso y que se va a empezar a juntar con otras elecciones y que también, evidentemente, no cerrar el tema tiene efectos de incertidumbre en distintos planos. ¿Pero no crees que sería más rápido? No, yo no, más allá de lo que yo creo, digo, también hay un punto aquí que le quiero hacer, que es que sea legítimo parte de usted. O sea, si aquí, en su visión, una mitad, quería imponerle a la otra mitad, pero también que las personas que votaron a prueba o las personas que quieren más cambio no sientan que ahora se les pasó la máquina al revés. O sea, que por lo tanto, hay un órgano que sea legítimo y que sea legítimo en el sentido de electo especialmente para eso. ¿Por qué el Congreso no es legítimo? ¿Por qué los diputados tienen menos legítimo de entrada? Sí, pero es que es una reflexión de fondo, ¿no? O sea, ¿por qué esos convencionales elegidos ahora nuevamente tendrían más legitimidad que los diputados? ¿Por qué los diputados no son competentes? ¿No saben del tema? No, es que se preguntó, diputada, y la gente no votó por eso. Lo sé, pero se preguntó también, y bueno, digamos, este proceso primero, mi impresión es que ha sido un rotundo fracaso y que merecería la pena darle una vuelta, es decir, cómo podemos hacer, cómo podéis hacer vosotros y quienes queremos a Chile, que es mi caso, para que se salga lo más rápido posible, de la mejor manera de pasivo, con un acuerdo que sirva realmente para establecer reglas del juego para el país. ¿Qué cosa sugeriría si la llamaran como asesora externa? Asesora externa le dijeran, a ver, qué cosa. A eso está Pablo Iglesias. No, no, no. No, pero usted la invitan mucho también. No, yo, mira, sí, yo fui a la convención, ¿no?, y admiro enormemente el trabajo que hicieron ahí los convencionales que estaban por el rechazo que parecía, en mayo estuve yo aquí, parecía misión imposible. Es decir, la palabra rechazo, para empezar, es difícil de votar, es decir, es como votar no. La gente cuesta votar rechazo. Y, sin embargo, se ha conseguido. Y se ha conseguido porque ha habido un fondo, un sentido común amplio dentro de la población que defiende la propiedad privada, que defiende la igualdad ante la ley, que quieren ser chilenos y no grupos, una especie de agregado de colectivos identitarios. Me preguntaba, ¿qué es lo que sugeriría? Por ejemplo, el asunto de la plurinacionalidad me parecía una locura. Eso es establecer, fijar una bomba de relojería en la estructura, en el edificio constitucional chileno, en la nación chilena. Diputada. Perdón. Una pregunta. ¿Cómo usted dice las etiquetas de la izquierda respecto a la ultraderecha no va a caer en ellas? Pero sí, más allá de las etiquetas. Hoy día en la derecha hay un conflicto porque, por ejemplo, las personas de Chile Vamos, como el senador Macaya, que están impulsando a continuar el proceso constituyente, han sido calificadas de traidores, han sido incluso funados. Hay ahí una tensión, digamos. Y que claramente hay una parte de la derecha que probablemente se ha quedado fuera de este acuerdo por un nuevo proceso. ¿Usted cree que es toda una derecha la misma o que hay diferencia entre las derechas? No, pero es que hay muchas diferencias. Los seres humanos somos únicos, es decir, y los partidos no son sectas. Yo siempre lo digo, dentro de mi partido hay muchas sensibilidades distintas sobre muchísimos asuntos. No estamos cortados con la misma tijera, no pensamos lo mismo, no opinamos lo mismo. Entonces, se trata, y eso es el arte de la política, la grandeza de la política, de poner de acuerdo de una manera generosa y con altura al mayor número posible. ¿Se puede contentar a todo el mundo? No. Eso es imposible, probablemente. ¿Se puede contentar a un número suficiente que sea un suelo democrático fuerte para el país? Por supuesto que sí. Mire, la transición española, que tiene ciertos paralelismos, como decías, la historia de España y Chile tienen paralelismo, ¿no? La Constitución se hizo dentro del Congreso, una ponencia, ¿no?, de los siete padres de la Constitución, y en el último momento al final tuvieron que reunirse los dos, uno que representaba al centro de derecha ampliamente y otro al centro izquierda ampliamente, al Partido Socialista, en una mesa y decir, bueno, pactemos. No salgamos de aquí, lleguemos a un acuerdo. Muy corto, diputada, solo para entender su concepto de qué es lo que cabe en esta derecha en la que usted cree y por la cual trabaja. Es, por ejemplo, un diputado del Partido Republicano, dos diputados están proponiendo una legislación que vaya en contra del aborto en tres causales que hay en Chile, en dos, y que las mujeres violadas puedan ser encarceladas entre 5 y 10 años, y ha dicho que eso es porque... Eso no va a ser mayoritario, ¿no? No, no va a ser, pero usted, ese tipo de derecha, ¿es parte de lo que a usted le parece que, digamos, le identifica? No, es un bloque, no, no, hay cosas, yo no estoy de acuerdo con cosas que usted ha dicho, como no estoy de acuerdo en cosas que he dicho de Vox y demás, pero es que no son bloques, el bloque de la derecha y el bloque, no, no, hay sensibilidades distintas, y en un proceso, nada menos de establecer las reglas del juego, ustedes no están debatiendo solo leyes, que ya en las leyes ya hay, están estableciendo las reglas del juego del país, y entonces van a tener que, primero, no pongan límites a lo que se pueda debatir, es decir, no hablo de los bordes, hablo, o sea, aquí se puede hablar de todo, y todo el mundo tiene derecho a hablar de todo dentro de, en fin, de lo que es, en fin, en democracia se puede hablar de todo, y luego intentar llegar a esos comunes mínimos de la paridad. ¿Qué opinión tiene usted de la paridad, por ejemplo, que ha sido un tema bien consensuado, curiosamente, de las cosas donde había... Yo no soy partidaria de las cuotas, yo lo he dicho muchas veces porque he visto a los partidos hacer las listas electorales y cuando toca meter chicas, dicen, a ver qué chicas hay por ahí que hay que meterlas, entonces yo soy partidaria que me juzguen por lo que tengo aquí, no por lo que tengo entre las piernas, me perdonen la expresión, lo que tengo en la cabeza, es decir, mis méritos, mi capacidad, y lo que yo soy capaz de ofrecer a un partido. Hacerle una pregunta porque me quedo dando vuelta, sigo con la cosa del péndulo por una sola cosa, si hay algo que es capaz de hacer irracional a una persona racional, estoy citando a un proverbio, es un halago, es que de pronto pase algo que calza exactamente con lo que yo pensaba. Por ejemplo, pasó eso, y lo vimos en una forma muy fuerte, cuando tú tienes prácticamente el 80% de los votantes que dicen queremos una nueva constitución de tal punto y de tal cantidad. Y muchos en la convención, y lo han reconocido varios de ellos, creyeron que básicamente eso era un cheque en blanco para que tú pudieras hacer cualquier tipo de cosa. Bueno, ahora se cambia la situación, y viene un 64 muy potente, muy fuerte, que le hace un paralé muy grande a la nueva constitución, y empiezan a aparecer de nuevo acá un poco la lógica de que, ¿sabes? No hay para qué conversar, no hay para qué hablar, quizás no hay que hablar de nada de esto. En una de esas, dentro de tres, cuatro meses más, estamos una vez más en una situación parecida al 19 de octubre, y el espacio que había para conversar y negociar y dialogar en torno a una nueva constitución se pierde. Por eso hay que dialogar y a fondo. De hecho, algunos de los problemas contemporáneos, y vuelvo aquí a la izquierda, que se ha vuelto una fuerza como de censura y cancelación en tantos sentidos, es que no se permita hablar de determinadas cosas. Y hay que hablar a fondo, porque cuando no hablas, es decir, siempre digo, el populismo es la venganza de la realidad contra lo políticamente correcto. O sea, cuando la realidad no aborda de frente los problemas, y la corrección política establece tabúes sobre determinados asuntos, por algún lugar salen esos asuntos en forma de populismos o reacciones de un tipo o de otro. Con lo cual hay que hablar. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que, en fin, hay que discrepar. No pasa nada por discrepar. La democracia también es discrepancia. Diputada, me quedo, nos queda muy poquito rato, pero usted decía lo de la paridad, que estaba en contra porque quiere que a las personas la juzguen por lo que hay acá, ¿no? Pero el problema es que precisamente eso es lo que no ocurre hoy día en la política de gran parte de los países. O sea, por algo hay una gran mayoría de hombres y no de mujeres en los principales órganos de representación. No porque los hombres seamos más inteligentes que las mujeres, sino porque hay temas estructurales que han beneficiado a los hombres en términos de poder sobre las mujeres. La pregunta es cómo nos hacemos cargo de eso para que efectivamente cada uno sea juzgado en su mérito y no de acuerdo al parámetro al pueblo. ¿Puedo negar la diputada que aquí en Chile con la paridad fueron más hombres los beneficiados que mujeres? Claro, fíjate lo que pasa. O sea, que había buenas candidatas y resultaron electas porque eran muy buenas. Claro, pero sí, lo que pasó es efectivamente acabó la paridad y acabó beneficiando a los hombres el sistema forzado, lo cual es ya paradójico. Yo no soy partidaria de juzgar a las personas por nuestros signos arbitrarios identitarios. Yo creo que el gran paso del antiguo régimen y del mundo premoderno al mundo civilizado, de la ilustración, la modernidad y la convivencia es precisamente que se nos juzgue por nuestros hechos y nuestras conductas. No por si hablamos un determinado idioma, un acento, somos de tal o cual tribu, origen, si somos mujeres, hombres, homosexuales, heterosexuales o tenemos tal cual color de piel. Por tus hechos y tus conductas. Y a mí me preocupa mucho en esta moda identitaria que por eso es tan importante también lo que pasó el 4 de septiembre, en esta moda identitaria que empezó en las universidades en Francia, se trasladó a Estados Unidos y lo ha invadido absolutamente todo, es que hay una involución respecto a ese hecho fundamental que se nos juzgue por nuestros hechos y no por nuestros... ¿Tratar de tener igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres en una sociedad es una moda identitaria? Hombre, no. La igualdad de oportunidades no. Por ejemplo, yo como mujer defiendo la igualdad. Lo que no defiendo es que usted por ser hombre tenga menos presunción de inocencia que yo. En España se pasó una ley que establece un agravante penal en función de género. Usted y yo cometemos el mismo delito y usted va a tener más pena por ser hombre que por ser... Si es un delito que tenga motivaciones de odio, por ejemplo, un femicidio, ¿no le parece lógico que la pena pueda ser más grave? No, es que las personas... O sea, eso es una regresión brutal respecto al Estado de Derecho. O sea, yo no creo que usted sea menos presuntamente inocente. Yo quiero que usted sea igual que yo. No, 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 no. Le hablo de un castigo más fuerte, más severo, en caso de que haya, por ejemplo, un tema de odio como motivo de un crimen, que es lo que ocurre, por ejemplo, los femicidios. Pero al margen del sexo, es decir, sea mujer o sea hombre, eso es otra cosa. Usted puede establecer un agravante en función de odio, pero no un agravante de género. ¿No cree que el femicidio tiene un agravante? Usted por el hecho de nacer hombre va a penar más en un delito que yo, por él mismo. Eso no es aceptable en un Estado de Derecho. Yo no puedo, porque defiendo precisamente la igualdad. ¿No le parece que un femicidio debe tener, por ejemplo, una mayor...? Le pregunto para dejarlo en claro. ¿Cuál es su postura al respecto? Es que no entiende lo que le digo. Es que si el femicidio lo comete una mujer, ¿es posible un femicidio cometido por una mujer? El femicidio se entiende como cometido por un hombre, sobre una mujer, por condiciones... Estamos hablando de los mismos delitos cometidos por una mujer y un hombre y va a ser penado más el hombre que la mujer. Eso a mí me parece una regresión brutal. Yo quiero la igualdad. Se nos juzgue por nuestras conductas y derechos, y no por mi sexo, color de piel, acento o origen étnico. Igualdad que puede ser formal, pero que no es sustantiva en la sociedad. Hombre, claro, hay que trabajar. Claro, claro que hay que trabajar. Intentan superar la desigualdad sustantiva que hay en la sociedad. Claro que hay que trabajar, hay muchas, y especialmente en algunas que estamos viendo en las televisiones hoy en día, como en Irán, ¿no? Hay muchos sitios donde hay que trabajar. Se nos acabó el tiempo. Cayetana Álvarez de Toledo, muchas gracias por haber estado nosotros hoy día en Toledo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Un poquito con el Minuto Confianza. Gracias, buenas noches.